No creía que doliera tanto por error perderte No pensé que esto me fuera a partir el corazón No había amado, lo confieso, pero contigo es distinto Nada es tierno, todo duele cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas que no pude decir Que tú eres el amor perfecto y nunca te valore Quisiera devolver el tiempo a hacerte mía otra vez Y no me digas que fui tarde porque sin ti no vivo Si volvieras a mí, sentirías conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras, si volvieras a mí, si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti, para ti Estas noches son muy frías y mis lágrimas son nieve Que congelan mi tristeza, mi dolor, mi soledad Me arrepiento de fallarte y lamento hayas llorado Yo también pagué con creces, he aprendido la lección Si volvieras a mí, si volvieras a mí, sentirías conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras, si volvieras a mí, si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti, para ti Si volvieras a mí, si volvieras No creía que doliera tanto por error perderte Estoy pagando una condena Si volvieras a mí, si volvieras Y no pensé que esto fuera partirme el corazón Como lo parté hoy Otra vez Bueno Ruiz Si volvieras a mí, si volvieras Déjame decirte cosas que no pude decir Déjame decirte que tú eres mi amor así Si volvieras a mí, si volvieras Quisiera devolver el tiempo Y amarte de nuevo otra vez Y decirte que te quiero tener Si volvieras a mí, si volvieras Y si volvieras a mí, si volvieras Como me harías feliz, si volvieras a mí Estoy esperando, si volvieras Por ti, si volvieras a mí Si volvieras a mí, sentirías conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí, si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti Para ti